Nuestra actitud como funcionarios públicos es poner los problemas sobre la mesa, aquellos problemas que existen. Acá tenemos un problema grave en materia de recursos humanos. Como les decía, estamos trabajando para mejorar la infraestructura, para mejorar el material rodante, pero también tenemos que hacernos cargo de los problemas que existen. Y que muchas veces uno intuye, pero que en realidad cuando queda la vedad a la realidad, es mucho más fuerte. Yo les pido que presten atención, 5 minutos, para ver este video que es de la línea Mitre, en sentido a retiro. Ustedes pueden ver que el motorman va totalmente dormido. El horario es un horario similar al de los últimos siniestrosos accidentes, ocurrido tanto en 11 como en Castelar. Fíjense que va con la mano en el comando, el comando se le vence, contesta al hombre vivo. Es interesante ver que contesta al hombre vivo. Si no contestaría al hombre vivo, el tren se pararía, esto es muy importante. Va desde la estación Bécar a la estación La Lucila. Sigue contestándole al hombre vivo, absolutamente dormido, lo tienen claro. Fíjense la mano en el comando ahora. Va a perder el control del comando ahora. Ahí va a máxima velocidad, ¿no? Llega a velocidades a los 60 kilómetros. Ahí se le cae el control. El foro automático, fíjense, el hombre vivo en este caso está en la palanca del comando. Se le contesta siempre al hombre vivo, dormido. Por supuesto. Se levanta con el tren andando en marcha, va a acomodar el asiento sin mirar. Por supuesto, pierde absolutamente visibilidad. El tren va a máxima velocidad. Gracias. 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 Ahora van a ver, se va a volver a dormir. Es un tren que llevaba aproximadamente mil pasajeros. Pasa 15 pasos a nivel sin mirar. 15 pasos a nivel sin mirar. Un, tres, dos, dos. No, no. A 그란�niejs la obe... Obser equity. Ch charges. Cristian riles. Invitaren para 7503, tienen impuestos de vía C y amplio de esta forma. Y para un preciso de pulmín estamos tomando.